muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo al último que tengo previsto de hacer de esta pequeña serie de vídeos que quería hacer en este mes sobre los juegos que cumplen un aniversario redondo más o menos redondo de lo que son sagas de las que más me gustan a mí y en este caso pues le llega el turno a pokémon y me resulta curioso tener que estar haciendo el vídeo de pokémon el cuarto que es su 25 aniversario tienen las bodas de plata también al igual que resident y digo me llama la atención hacerlo en cuarto lugar detrás de celda de metroid de resident y es que en otros tiempos si me hubiese pillado en otra época años atrás no hubiese sido el cuarto vídeo hubiera sido incluso el primero fijaos lo que os digo porque por mucho que menos conozcáis que estas sagas que mencionado son mis favoritas a día de hoy son las que más me gustan y demás hubo un tiempo sobre todo en que pokémon estaba incluso por encima hubo una época en la que pokémon para mí era obsesión pura mis amigos los que me conocen de más años lo saben lo pueden corroborar que lo mío con pokémon era obsesión pura era era increíble desde la época de la eso de cuando yo empecé siendo ella medio criado medio adolescente con con pokémon y era obsesión pura o sea para mí pokémon era de estar en clase y en vez de estar atendiendo al profesor que estaba yo en la libreta trazando ya mi estrategia en pokémon rojo en pokémon plata que la verdad que bueno y eso que me volvía loco y ha sido una cosa que con los años pues ha ido perdiendo un poco pero en fin ahora lo comentaré como digo 25 aniversario de la saga pokémon y qué esperar bueno iba a hacer el vídeo antes en realidad iba a hacerlo un poco antes pero me ha venido bien puesto que tenemos un anuncio que bueno igualmente lo iba a comentar en el vídeo pero ya es oficial con fecha oficial y vamos a tener ya juego ya lo que es este año ya vamos a tener juego seguro seguro que vamos a tener tema de vídeo más videojuegos en este caso vamos a tener merchandising por un tubo eso que nos quepa la menor duda vamos a tener merchandising hasta vamos por todas las partes no vamos a tener porque vamos a tener incluso a lo mejor película también algo no sé muchas cosas tendremos videojuegos que al fin y al cabo es lo que nos interesa aquí lo que es un tema de videojuegos vamos a tener ni un pokémon snap que ha sido ahora hace unos par de días cuando ya se ha lanzado su nuevo trailer ya tenemos el fecha para este juego el 30 de abril si no me equivoco sé que para abrir el 30 de abril tendremos ni un pokémon snap un videojuego que a mí es la verdad me apetece probarlo porque yo en su día no jugué a pokémon snap y de joder tanto como a este pokémon ya pero es que no tenía la nintendo 64 entonces no podía jugar a pokémon snap no conocía a nadie tampoco de mi amigo que tuviese la 64 y que tuviese pokémon snap tampoco así que no lo jugué en su día y mira tengo ahora tengo ahora curiosidad por jugarlo y bueno tenemos eso y qué más esperar para este aniversario que más puedo esperar yo de este aniversario de pokémon en cuanto a lo que son videojuegos me gustaría esperar cosas y al mismo tiempo me gustaría no tener que esperar cosas puesto que en fin una cosa que ahora voy a explicar va con la otra se habla se comenta o por lo menos había rumoreado porque está fin al cabo son rumores que al parecer había como una especie de pokémon anniversary collection o rollo así no master collection algo así no me acuerdo exactamente que era que la habían que la habían puesto en alguna tienda online la reserva o que se le había se le había filtrado que era una especie de como un recopilatorio de lo que serían las tres primeras generaciones de pokémon en este caso pokémon rojo-azul oro-plata y rubí y zafiro y que estos estarían divididos pues en dos versiones al igual que tenemos de toda la vida los pokémon con dos con dos ediciones y en este caso en una estaría azul-plata-zafiro y en otra rojo-oro y rubí a mí sinceramente se me hace raro lo primero porque en plan de porque porque en las tres primeras generaciones porque no más quiere decir o porque no menos no sé se me hace muy raro dice sí solo del game boy sí la de game boy y game boy advance que es otra generación pero no deja de ser game boy podría ser que saliese podría ser pero por otro lado a lo mejor no sé yo lo veo un poco raro lo veo un poco raro esta esta colección que él tampoco y digo no no la descarto pero insisto la veo un poco raro pero en fin se comentaba esto luego por otro lado que ya ha salido bueno me hace gracia porque ya lo han dado por confirmado y algunos que ya directamente confirmado y no hay nada confirmado cero absolutamente nada sobre los remakes los remakes de diamante y perla que en este caso serían los siguientes serían los que le tocaría en este caso los remakes ya tuvimos en su momento hace hace ya 15 años tuvimos los remakes de rojo y verde en este caso rojo azul que eran el rojo fuego verde hoja ya tuvimos también lo de la segunda generación con heart gold solo silver en nintendo ds y ya tuvimos en tres ds rubí omega y zafiro alfa y en este caso si seguimos con la tendencia de lo que son los remakes en este caso sí que le tocaría a perla diamante que no quiere decir nada lo mismo a lo mejor no tenemos más remakes no lo sé pero bueno en un principio pues sería que le tocase coincidiría también coincidiría también porque es curioso que si no me equivoco es ahora el 15 aniversario de hace 15 años en japón que salieron los pokemon perla diamante y de alguna manera sería como para el 25 aniversario de pokemon para el 15 que salió de lo que son perla diamante por lo bueno lo tendríamos ahí la verdad no lo sé no sé si sería posible o no es es posible puesto que lo que es juego de pokemon de lo que es la saga principal no tenemos uno sería dos años que en pokemon esto pues ya empieza a ser una fecha en plan de ella ya va siendo hora de meter algo nuevo que son con espada y escudo pero no lo sé la verdad que no lo sé es una cosa que es una teoría algunos como ya digo ya lo dan por confirmado yo no lo voy a hacer ni muchísimo menos así que por ahí no voy a contar conmigo en ese aspecto pero bueno sería algo así que más que más esperar de juegos la verdad es que no se me ocurre por otro lado que más esperar porque una nueva generación de pokemon no toca todavía por lo menos hasta el año que viene no tocaría si seguimos lo que son la más o menos el periodo de lanzamientos de lo que suele tener una generación de pokemon no sería hasta el año que viene como mucho al otro pero yo creo que para el año que viene sería la nueva generación y es que pokemon sale las nuevas generaciones cada tres años más o menos sale una nueva generación de pokemon así que sí que optaría a lo mejor un poco más por los remakes de perla diamante más que por un nuevo juego obviamente y este año siendo el 25 aniversario de pokemon no van a dejar el año vacío sin un lanzamiento importante dejando de lado ni un pokemon snap que como ya digo es un juego que a mí me hace ilusión probarlo la verdad que en su día no lo pude probar en nintendo 64 y tengo bastante curiosidad de hecho lo compraré y lo jugaré y a ver qué tal me parece ya digo que de pokemon se puede se pueden esperar muchas cosas porque pokemon si otra cosa no tiene es vender vende como pan caliente pokemon es a día de hoy la franquicia sigue siendo la franquicia de videojuegos que más dinero genera en todo el planeta más incluso de lo que pueda estar generando o de lo que ha generado hasta hace poco fortnite mirad lo que os digo fortnite minecraft ya sabéis que son juegos muy jugados a nivel mundial bueno pues ni estos alcanzan a lo que es el dinero que puede llegar a generar porque y aquí es donde voy a entrar un poco en la opinión personal no de lo que me pasa a mí con pokemon esto es algo que ya he comentado muchas veces yo ya lo he comentado muchas veces con pokemon pokemon como ya he dicho al principio ha sido para mí una saga especial única fiebre directamente ha sido para mí algo obsesivo llegó por momentos que era obsesivo era todo el día desde que me levantaba que me costaba pensando en pokemon pensando en qué capturar en qué entrenar en qué estrategia hacer con este con el otro con el tema del competitivo llegue incluso a partir de ya con plata ya empezaba a hacer ahí algunos pinitos de poder mejorar las estadísticas que os acordáis que si lo guardamos en el pc se actualizaban las estadísticas y subían más recuerdo que tenía raicu que lo tenía con las estadísticas al máximo todas de tanto como me hinché de jugar y con él porque me gustaba mucho raicu pero luego ya fue sobre todo con con la tercera generación con ruby en este caso el que yo tenía ya empecé a darle más fuerte que ya empezaron a introducir las naturalezas ya empezaron a hacer también temas de los más de los ivs los evs y todo esto ahí empecé ya a darle más caña y hubo por momentos que yo era obsesión y sin embargo es algo que se ha ido perdiendo con el tiempo y básicamente por lo que yo veo que se ha ido perdiendo con el tiempo se habla mucho o se comenta no de que ya no somos un público objetivo somos personas que ya no somos adultos que hayamos crecido y que a lo mejor pokemon ya no nos llena como nos llegaba antes puede ser podría ser pero por otro lado yo creo que el problema que le veo a pokemon es que no ha sabido evolucionar ojo que que habéis pagos estado pokemon evolucionar por en este caso considero de que no ha sabido evolucionar no sus criaturas sino lo que es sus mecánicas sus franquicias sus juegos esto es un problema que yo vengo viendo desde hace mucho tiempo pokemon como como ya digo bueno a quien piense de que no es que ahora es un hater porque esto me ha pasado muchas veces cada vez que hablo de pokemon en el canal es que no es un hater es que no tiene ni idea de pokemon dejo por aquí un enlace de un vídeo que hice de todos los juegos de pokemon que tengo que me hace gracia que me digan esto porque cuando mucha gente que ni tan siquiera habían ni nacido o a lo mejor eran simplemente muñecos yo ya estaba jugando pokemon ya me estaba hinchando pero no tengo ni idea soy un hater la cosa es que pokemon no ha sabido evolucionar como yo digo llevamos 25 años que en españa yo empecé a jugar en el 99 2000 99 2000 ya no recuerdo bien 99 sería que fue cuando llegaron aquí a europa llevamos todo ese tiempo cuando exactamente lo mismo o sea si en cada generación de pokemon vamos a introduciendo nuevas cosas que si vamos introduciendo lo de como ya he dicho antes lo de los yuves los eubes introducimos los combates a doble que se introdujeron en rubí y zafiro incluso luego combates triples que se hicieron más adelante aunque no terminaron de cuajar tenemos lo de las mega evoluciones tenemos lo de los movimientos zeta tenemos lo de la gigamax es decir cada juego de pokemon añade cosas nuevas pero el problema está en que de base la base del juego se mantiene intacta la base es la misma que de rojo y azul combates por turnos consigue 8 medallas que enfrenta siempre lo mismo en ese aspecto no cambia y yo os voy a poner un símil de cómo lo veo no imagina vosotros que tenéis una que os mudáis a una nueva casa todo es ilusión todo es nuevo y os ponéis un salón o una habitación o algo con unos muebles y dice hostia qué bonito hostia qué bonito qué ocurre van pasando los años y tú a lo mejor pues vas adornando vas poniendo cosas nuevas pones un cuadro nuevo pones una estantería tal cambias la televisión y dice todo es o sea va notando cambios pero en la base siempre es lo mismo sigues teniendo los mismos muebles tiene sigues teniendo el mismo color de pared sigues teniendo el mismo sofá tiene es decir las cosas siguen siendo las mismas y no notas el cambio hasta que coges todo y dice venga todo nuevo de nuevo es decir muebles sofá no voy a decir que lo cambia absolutamente todo pero quiero que me entendáis con lo que quiero decir con este símil pokemon lo que necesita es para mi gusto una revolución necesita una revolución necesita de coger desde los cimientos y decir vamos a hacer una cosa completamente nueva vamos a dejar si hay que dejar los combates por turnos tal como lo conocemos de lado y evolucionarlos a otra cosa que se haga quiero decir entiendo que lo de los combates por turnos sólo con lo que es la naturaleza de pokémon que somos entrenadores y que mandamos órdenes a criaturas se vea muy complicado cambiar lo que es el sistema de juego de lo que son por turnos eso lo entiendo pero son otros muchos rpg a lo largo de los años lo han ido haciendo si son rpg con un concepto diferente son personajes que manejamos nosotros mismos y combaten que si tenemos en noble que si tenemos final fantasy que si tenemos dragon quest es decir rpg es que han ido evolucionando en lo que son su sistema de combate por turnos y que ahora ya no son por turnos no estoy diciendo que pokemon deja de ser por turno estoy diciendo que a lo mejor necesita un cambio necesita un cambio un celda breath of the wild que esto cuando yo digo que pokemon necesita un celda breath of the wild no es que esté diciendo que empezamos en nuestra en nuestra casa y que podamos tener ya desde el minuto uno libertad absoluta por todo el mapeado que las físicas sean que no estoy diciendo que sea eso no estoy diciendo que sea eso aunque bueno lo piensas y aunque pokemon es verdad que molaría muchísimo lo que es un mundo abierto muchísimo pero no es eso lo que yo estoy pidiendo cuando yo digo que necesita un celda breath of the wild es que necesita una revolución como la que ha sufrido la saga celda porque si yo como fan de celda me encanta lo que son las mecánicas clásicas de un celda las mecánicas que llevamos teniendo no ojo de ocarina of time desde a link to the past es decir de la link to the past pasando por ocarina of time wind waker porque mayor a fue un rollo diferente pero mayor a más eso y wey que actuales princess skyward sword a league beating world todos estos juegos de celda la mecánica era consigue tres orbes estos tres orbes te dan acceso a la espada maestra con la espada maestra podéis ir a restos de mazmorras y luego al final del enemigo que sí que nos encanta eso nos encanta pero necesitaba un cambio necesitaba un cambio y eso lo trajo celda breath of the wild trajo una manera diferente de ver el juego o por lo menos pareciéndose malos que era irule fantas y el primer celda de la nes eso es lo que yo digo que necesita pokemon eso es lo que necesita pero el problema de base de pokemon y aquí en donde está lo malo es que tiene dos públicos claramente diferenciados es lo que son claramente los su público potencial por uno más gordo principal de todos son los niños ese público que siempre va a estar ahí porque siempre van a ver niños y siempre van a ver nueva generación de niños niños de 8 10 12 15 años que van a estar jugando y que les va a flipar porque no y lo entiendo porque yo he pasado por ahí y yo sé lo que es eso yo sé lo que aceptar perder la cabeza por pokemon ese es un público que bueno va a tener su su juego sus capturas criaturas su orden de gimnasio su liga pokemon es decir va a tener todo eso va a tener todo lo que ha hecho siempre grande y especial pokemon y por otro lado está el público competitivo el público competitivo que a día de hoy no le puedes coger y cambiar las mecánicas de juego porque entonces se lo destroza es decir destroza completamente lo que sería el competitivo actual de pokemon el competitivo de torneos y demás y esto es algo que luego está el tercer grupo ese tercer grupo que somos como yo que los que han crecido con pokemon como los del primer grupo lo que llamamos niños adolescentes hemos ido creciendo y que a lo mejor vamos esperando otra cosa vamos esperando que porque hemos madure de alguna manera no estoy diciendo que se convierte en una historia oscura ni nada por el estilo sino que madure a otra cosa que evolucione a otra cosa y nos vamos a quedar esperando porque pokemon a día de hoy manteniendo ahora mismo lo que es las mecánicas actuales sigue vendiendo una barbaridad pokemon espada y escudo están vendiendo una auténtica barbaridad y por eso digo que no va a pasar y por el competitivo tampoco le puedes romper ahora de la noche a la mañana en lo que llevan trabajándose tantísimos años y ese es el problema ese es el problema que yo le veo a pokemon e insisto yo con el competitivo estaba en su momento incluso metido no llegué allí a torneos pero casi de hecho con con oro y plata con oro y plata que fueron los primeros torneos que me acuerdo con la revista nintendo acción que los veía y publicados en la revista pokemon que venían con la nintendo acción que yo veía los dos torneos y yo soñaba con uno y no a uno de esos torneos soñaba porque por aquellos tiempos lo que a día de hoy el competitivo el esport es una cosa que está a la orden del día en los videojuegos en aquellos tiempos hace 20 años y era una cosa que se te iba a la olla se te iba a la olla pensar de que podías participar en un torneo de pokemon de eso que a ti te fascinaba de eso que te hacía perder la cabeza eso era algo increíble y lo entiendo entiendo lo que la gente lo que puede desear el competitivo pero pasa lo que pasa y con todo esto que he contado con todo esto lo que he contado que al final el vídeo se ha quedado más en que espero que lo que deseo porque al final acabo esto de esos y predicciones no predicciones ya lo he dicho las predicciones que tengo son que vamos a tener ni un pokemon snap quién sabe si no vamos a tener ese recopilatorio que dicen que se había filtrado pero que no lo veo yo muy claro ese de las tres primeras generaciones divididas en las dos versiones en la azul y las rojas no lo sé la verdad que es que se me resultó muy raro ese producto se me antoja muy raro de que lo vayan a lanzar así y porque esos pokemon no lo sé pero bueno podría ser podría ser porque no y luego por otro lado lo que sería un pokemon perle diamante que a día de hoy no sabemos absolutamente nada pero no sabemos nada me podrán decir no que se ha filtrado no sabemos nada o sea confirmación y noticia hay cero cero de perle de perle diamante o sea remakes no se sabe nada pero probablemente sería eso sería eso lo que necesitaría porque y ya está eso son lo que sería la predicción y como ya digo merchandising vamos a tenerlo por un tubo película probablemente tengamos alguna película nueva incluso alguna un poco más especial de lo que suelen hacer casi todos los años tengamos una película más especial por aquello del 25 aniversario seguramente pero lo que son deseos pues los deseos se alejan bastante de lo que sería la realidad de lo que es la realidad a día de hoy de pokemon que no va a cambiar eso es lo sé yo que no va a cambiar y por eso mismo desgraciadamente me he ido alejando distanciando más de la saga y ojo insisto sigo comprando cada uno de los juegos de pokemon cada vez que sale una nueva generación pero cada vez la compro con menos ilusión cada vez antes era que contaba los días entera dios mío va a salir nueva generación y mi cabeza hacía daba vueltas incluso y sin embargo ahora pues lo compro porque en el fondo le tengo cariño pokemon pero ya no me suscita esa ilusión que me daba antes así que nada espero que os haya gustado este vídeo sé que hay gente que no le va a gustar porque cada vez que hablo de pokemon y no hablo bien me cae mucha mierda pero en fin tenéis que verlo de una perspectiva de alguien que lleva jugando o ha crecido con pokemon desde rojo y azul y como ha ido evolucionando la cosa bueno no evolucionando la cosa y por muchas mecánicas que me diréis no que han introducido esto que sí si en cada juego de pokemon en cada generación han introducido nuevas cosas pero la base la base la estructura base se mantiene intacta desde el primer juego desde el 1996 y ahí es donde yo creo que necesita ya algo y no me refiero solamente al sistema de batallas me refiero a todo en general a todo sin que pierda la esencia de pokemon eso es lo que yo creo que necesita un celda brazatugais así que nada dejamos abajo en los comentarios qué opináis acerca que esperáis vosotros del 25 aniversario que lo que más deseáis que esperáis que os gustaría y nada que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego